Los Joven Club de Computación y Electrónica organizaron dos ferias tecnológicas sobre comercio electrónico con motivo de su aniversario 36 a celebrarse este 8 de septiembre. Ese día, luego del acto de aniversario en el Panguito Reparto al Carmelo, se desarrollará la primera de estas ferias. La segunda tendrá lugar en la calle Galeano el sábado 9 de septiembre. El objetivo de estas actividades es enseñar a los usuarios sobre el uso de las tecnologías, sus beneficios y seguridad. Durante la feria se promocionará la campaña Joven Club por Cubo, que comenzó el 23 de agosto y se extenderá hasta el 1 de diciembre. Durante las ferias, los asistentes podrán recibir capacitación en el uso de códigos QR, la plataforma Ticket y pasarelas de pago como TransferMovil y Enzona. Además, la representación de los Joven Club prestará sus servicios tradicionales como asistencia informática, licencia de antivirus e urmática e instalación de aplicaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!